Buenas gente, hoy vamos a hablar de Lord of Nazarick y básicamente quiero hacer una guía para los principiantes de cómo mejorar los personajes y cuáles son las formas para hacerlo. Y lo que pasa con este juego que al principio puede parecer como un poco agobiante porque tiene como muchísimas cosas y puede dar un poco de palo, ¿no? Hacer todo, empezar a aprender y todo esto, pero realmente no son cosas tampoco muy complejas, ¿vale? Son muchas, pero poco a poco vas aprendiendo y tampoco es como muy complicado. Y el tema de los personajes, por ejemplo, si entramos en esta, fijaos que tiene como diferentes apartados. Este es el perfil, aquí simplemente pues sale la información. Tenemos la vista general y aquí te informa tema de los stats, los dupes que tiene y también si quieres subir de nivel el personaje, este es el apartado, ¿vale? Por ejemplo, esta está al nivel 28 que es el máximo y básicamente el nivel, al menos el nivel máximo va subiendo en base al nivel de tu cuenta. Yo, por ejemplo, mi cuenta está al nivel 28, como podéis ver aquí, entonces mis personajes pueden estar máximo al nivel 28. Cuando suba más la cuenta, más podré subir los personajes. O sea que para que nos hagamos una idea, es una mecánica similar al de solo leveling, por ejemplo, y bueno, otros juegos gacha también lo tienen. Y los materiales que pide son pociones que realmente no he visto que sean muy complicadas de conseguir. Fijaos, con esto podéis ir subiendo los personajes. Pero yo os recomiendo que no gastéis a lo tonto tampoco, subid los 3-4 personajes que utilicéis y maxead esos, ¿vale? No empecéis a gastar en todos porque si no es que se os va a liar y os vais a quedar cortos de recursos porque hay bastantes personajes y se os va a ser muy caro. Al menos al comienzo, quizás más adelante tengáis tantísimos recursos que podáis hacerlo, pero cuando comiencéis a jugar no lo gastéis a lo tonto. Y luego también tenemos aquí el tema de los dupes del personaje, que esto obviamente de los SSRs puedes conseguir mediante tiradas o si no también farmeando con el vídeo anterior que os enseñé. Hay personajes que son free to play y se pueden sacar sus dupes mediante misiones y a medida que vayas avanzando irás sacando. Como por ejemplo, está el Beto que es una personaje SR y gracias a los dupes la he subido a SSR. Y es una personaje bastante buena, al menos a mí me gusta porque hace su trabajo, hace daño y también tiene otras cosas. Luego también tenemos más cositas por aquí y es el tema de las cartas o los libros o las armas del personaje, llámalo como queráis, que es esto de por aquí. Que esto se desbloquea más adelante porque al comienzo no está disponible. Pero cuando avancéis en la historia y lleguéis a cierto punto, lo que va a pasar es que vais a desbloquear el tema de las cartas y le podéis poner a los personajes encima. Y obviamente también influye para mejorarlos porque da stats extra además de pasivas y otras cosas. Y también nos aparecerá esto, para sumonear las cartas. Tendréis 15 tickets al comienzo, os lo regalan. Así que podéis gastar una multi para sacar unas cuantas cartas ni que sea, para así tener algo y poder equipar los personajes. Quizás esto no sea como lo más óptimo para ella o quizás sí, quién sabe porque realmente ahora mismo no sé qué cartas más hay que estén rotas o qué. Pero la cosa es que, fijaos, da 3% de ataque, 600 de vida, 100 de ataque base. Entonces estas cosas ayudan a que los personajes peguen más, aguanten más y todo esto. Y también se pueden mejorar. Si vamos aquí, fijaos, está maxeado pero por el oro y por algún que otro material que pide podéis ir subiendo de nivel. También se puede subirle las estrellas. Y esto imagino que hará que gane más stats, entre otras cosas. Y si le metéis dupes acabaréis subiendo también. O sea que este apartado son formas de mejorar la carta. Ahora, tema del personaje, aquí es donde se le dan los dupes. Cada vez que saquéis los dupes le podéis dar aquí y cuantos más dupes les deis, aparte de dar más stats al personaje que obviamente se va notando a la larga, también lo que pasa es que desbloqueáis las pasivas. Que aquí un poco os dice las pasivas que puedes bloquear con cada dupe. Y si lo maxeas pues tienes todas las pasivas y va a estar mejor. Gana más daño, entre otras cosas, dependiendo si es atacante, support o lo que sea. Pero tema de los dupes, como se pueden sacar de forma gratis es súper recomendable que lo hagáis. ¿Vale? Por eso hice ese vídeo. Y luego también, gente, tenemos aquí el tema de los trajes. Que si lo conseguís, lo que hacen es que dan stats extra a todos los personajes. Fijaos. Estos son los niveles de las skins. ¿Vale? Y cada vez que desbloqueáis, estos son los puntos que da cada uno. Y cada vez que subimos de nivel, los personajes ganan más stats. Por lo tanto, al menos de forma free to play, las skins que ganéis, obviamente, pues, os van a ayudar a que los personajes estén más fuertes. Está bien. Es algo que, no sé si se nota mucho, pero son stats extra, quieras o no, y ayuda. Ahora, más cositas. Después tenemos el apartado de las habilidades. Y esto funciona de la siguiente forma. Hay ciertas habilidades que tenéis que desbloquear, como por ejemplo esto. Al principio no lo tendréis. Entonces, si desbloqueáis, esto es la ulti. Y con la ulti, obviamente, digamos que es la habilidad más fuerte del personaje. Es lo que mejor pega o lo que hace las cosas más rotas. Y luego también podéis desbloquear pasivas, activas, todo esto. Y podéis ir mejorando poco a poco. Lo que pasa es que es una rama muy larga y depende del personaje, quizás os venga mejor centraos en una cosa u otra. Tema de los materiales, gente. Un personaje, fijaos, aquí tiene los X-Skill Points. Esto sirve para desbloquear las habilidades. Y se consiguen cada 5 niveles que subes el personaje. Si nos vamos con esta, fijaos, tiene X-Skill Points. Y estos puntos se consiguen cada 5 niveles que sube el personaje, ¿vale? Va ganando. Entonces, con esto podemos desbloquear las habilidades. Y todas las habilidades piden esto, sí o sí. Ahora, hay ciertos materiales que son estos corazones. Aquí, por ejemplo, para los SRs son los corazones azules. Bueno, para los Rs y SRs. Y luego también tenemos que son, para los SSRs, que son los corazones estos. Los que son de color rosa. Y esto es como un material sustituto. Fijaos que ahora puedo gastar este corazón en vez de los puntos y puedo desbloquear. Lo que quiere decir que son materiales muy valiosos y no gastéis a lo tonto, ¿vale? Porque esto recomiendo gastar en personajes que sean fuertes y que utilicéis siempre que estén rotos. Si no, no lo gastéis porque va a ser un desperdicio. Y en cada personaje de SSR se puede utilizar hasta 9 veces. O sea que puedes desbloquear 9 habilidades. Lo demás, tienes que ir desbloqueando subiendo de nivel. No sé cuál es el nivel máximo. No sé si es el 100 o lo que sea. Pero si da el caso de que, por ejemplo, el nivel máximo es 100. En total de las piedras estas que te puedes sacar serían 25. Y con 25 no sé si es suficiente para desbloquear todo. Sinceramente, imagino que sí. Pero ya os digo, no sé cuál es el nivel máximo y me lo estoy inventando. Pero la cosa es que gastad con cabeza todo. Pero yo creo que se puede desbloquear todo. No esté el palo de que te falte algo. Lo que pasa es que necesitas estos materiales, imagino, para que se te sea fácil desbloquear. Así que, importante tema de las habilidades. Estos corazones son algo complicados de conseguir. Y gastadlo de forma inteligente. Y se puede gastar 9 por cada personaje. Como podéis ver, se puede sacar la tienda de PvP. Y también, quizás, en otros eventos. También pueden dar como recompensa. Puede pasar perfectamente. Así que, realmente, no sé qué tanto sobrará. Pero tema de las habilidades, gente, es esto. Entráis aquí, vais desbloqueando. También un poco te lo dice porque están los básicos. Están las pasivas y las activas. Un poco podéis entender que aquí son las activas en el medio y abajo. Y arriba son las pasivas del personaje. Que también pueden ser interesantes. Y es cuestión de leer. Porque esta pasiva está bastante fuerte. Incrementa ataque un 18%. Luego, otra pasiva. Incrementa el ataque un 21%. Al final, el personaje se vuelve muy, muy fuerte. Así que, muy importante que tengáis en cuenta qué desbloquear primero y lo que no. Para poder aprovechar las pasivas y las activas de los personajes. Luego, también tenemos aquí el tema de los accesorios. Y esto se va desbloqueando con estas piedrecitas que se pueden farmear. Y cuantos más desbloqueas y cuantos más niveles avanzas, la tier va subiendo. La cosa es que al principio va a ser quizás un poco limitado subir esto porque tenéis que avanzar en la historia. Por ejemplo, fijaos los materiales que tengo y le voy a dar para que lo veáis. Voy a ir subiendo, ¿vale? Está en tier 2. Entonces, yo le doy esto y cambia otra vez. Sube a tier 3. Le vuelvo a dar. Estoy gastando materiales. Genial. Y fijaos, cuando llegue a tier 3 tenéis que darle a resonancia. Y cuando hacéis esto, gana ciertos stats. Ya puede ser quizás ataque, ya puede ser curaciones, defensa o lo que sea. En este caso gana RDT, que no sé qué es. Pero, básicamente, a partir del tier 3 tenéis que hacer resonancia y se vuelve un poco más chetado el personaje. Después va a pasar más de lo mismo. Tier 4, tier 5. Cuando llegáis a tier 6, lo que va a pasar es que vais a desbloquear otra vez la resonancia. Y en el caso de este personaje le podréis desbloquear 10%. De vida. Y cuanto más avanceis de tier, más stats le vais a ir desbloqueando. Así que es importante eso también. Y volvemos más de lo mismo. Estos materiales, al principio. A ver, no son limitados, pero tampoco sobran. O sea que gástalo también de forma inteligente. Es lo recomendable. Porque sí que es cierto que han dado muchísimos de estos materiales. Pero, a la vez, se gastan muchísimos también. Por lo tanto, se puede conseguir una buena cantidad, pero también se gasta muy rápido. Cuidado al personaje que le invertís. Y al final, el consejo general que os puedo dar es que solo invertid los recursos en los personajes que vayáis a utilizar y que estén rotos. De lo contrario, no gastéis a lo tonto los recursos porque va a afectar de forma negativa a vuestra cuenta. Después también tenemos aquí las reliquias. Y las reliquias son los equipamientos del personaje. Vamos a pasar con el otro. Fijaos que cuanto más avanzas, más reliquias puedes desbloquear. Por ejemplo, para desbloquear el cuarto, tengo que ir a la expedición 6-7 y ganar. Entonces, a partir de ese punto, podré usar cuatro piezas. Pero tienen diferentes rarezas. Creo que el amarillo es la mayor rareza y es lo mejor. Pero luego está el azul, está el verde. Y, obviamente, tenéis que darle los tochos, ¿no? Y estos se consiguen otra vez mediante eventos que vayáis haciendo como recompensa os puede dar. Y supongo que también habrá otras formas. Pero lo que pasa con estos materiales es que tienen efectos de set. Ahora mismo, de hecho, no sé si está activado este efecto de set porque no sé cuántas piezas pide. Quizás tenéis que llevar el mismo conjunto y ya se activa o quizás tenéis que llevar las cuatro. Pero imagino que esto, por estar en verde, imagino que el efecto ya está activado. En cambio, si pasamos de personaje, esto no está en verde. Quiere decir que no está activo. Porque llevamos diferentes sets y llevamos diferentes cosas. O sea, tiene que llevar lo mismo el personaje para que tenga el efecto activado. Aquí más de lo mismo. Fijaos que no está activo. Porque tiene que ser lo mismo. Interesante. A lo mejor con dos piezas ya se activa el efecto siempre y cuando tengáis lo mismo puesto. Ahora, esto se puede mejorar. Si nos vamos en este apartado de por aquí y clicamos. Fijaos que hay diferentes reliquias y te pide polvos para mejorar más dinero. Y cuanto más mejores, creo que gana también más sub-stats. Aparte de que los stats principales suben. Fijaos que los sub-stats pueden ser diferentes. Sí, porque aquí dice que al nivel 15 vas a desbloquear otro más. Es random. Porque ahora mismo, por ejemplo, tienes sub-stat rango B. No es lo mejor. Realmente, lo mejor sería quizás rango A. No sé si es rango S. Pero tengo un 9% y el máximo es un 15%. Y no estoy aprovechando del todo esta pieza. Pero como no tengo nada mejor, pues es lo que voy a utilizar hasta que consiga más sets. Y hasta que vaya mejorando. Y básicamente tienes que buscar los sub-stats que sean perfectos para que gane más stats el personaje y esté roto. Pero bueno, es curioso también. Es una forma que no sería tan complicada será de subir, mejorar y buscar los sets perfectos. Pero no creo que tampoco sea algo muy loco. Ya se verá, ya se verá. Porque de primera impresión puedo ver que puede ser coñazo. Pero no me parece muy loco porque viniendo de Black Clover, por ejemplo, ahí sí que es una locura. Tema de los equipamientos, los sub-stats, montar los sets. Aquí es un poco más simple, cosa que me gusta. Porque no te tenéis que comer mucho la cabeza. Pero bueno, básicamente, gente, estas son un poco las mejoras en los personajes. Para que os hagáis una idea. Y cada uno de los apartados, obviamente, influye para que esté fuerte y para que se pueda aprovechar lo máximo posible. Pero al comienzo va a ser un poco chungo tener todo esto. Y lo más recomendable es avanzar en la historia todo lo que podáis. E ir desbloqueando ciertas funciones, apartados, eventos para farmear los recursos, todo esto. También poco a poco ir subiendo. Subid lo que podáis en los personajes. Los que estéis usando. Y vais avanzando y llegaréis en un punto que podréis hacer contenido chungo. Y ahí ya pues empezaréis a farmear o lo que sea. Pero de momento, la mejora de personajes no es tan tan complicado como parece. Realmente son dupes, habilidades, estos accesorios. Digamos que es como un limit break, por así decirlo. Y lo de las reliquias es el tema de los equipamientos. Si creéis que me he dejado algo más por comentar, lo podéis dejar en los comentarios, como siempre, para contribuir. Y nada más. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!